Hablemos con... Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Manuel, ¿nos escuchas? Bien, tenemos un inconveniente con la llamada telefónica. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que toda esta información que nosotros hemos repasado en esta primera media hora de programa, pues pueden verla con mayor detalle en www.puntodecorte.com. Allí está con mayor detalle toda esta información. Por aquí otro mensaje de texto, mientras que podemos recuperar la llamada telefónica con el diputado Manuel Teixeira. Recordemos, el salario mínimo estará anclado al Petro. Los pensionados tendrán un bono de guerra económica, la caja CLAP cada 15 días, y nada de esto lo cumplen. ¿Será culpa del imperio? Ya tenemos la llamada telefónica. Bien, ahora sí, Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, disculpa que se haya caído la llamada, que estaba entrando por uno hace años. Tranquilo, Manuel. Bien, conversábamos, por supuesto, todos los acontecimientos que han sucedido en torno a la Asamblea Nacional, y la pregunta obligada es, Manuel, ¿podrán nuevamente, podrán algún día, volver a entrar al Palacio Federal Legislativo, los diputados de oposición, toda esta Junta Directiva encabezada por Juan Guaidó, ¿podrán volver a entrar a la Asamblea Nacional? Sí, bueno, yo no tengo, primero, un saludo a quienes escuchan tu programa, y no tengo la menor duda de cómo va a poder hacer. No se trata de a la fuerza o por derechos, se trata de que es lógico que los diputados, por más que ellos, quienes han pretendido hacer un show de esto y crear una dinámica y una diatriba de que hay dos asambleas, porque esa es la intención final de esto, no van a poder quitar tan temprano los diputados, porque nadie puede conocer la cualidad ni la condición de diputados de más de 100 diputados. O sea, eso no existe. Entonces sería un abierto secuestro del Parlamento. Creo que ellos no van a llegar hasta ahí. Sí va a haber seguramente algunos estamoteos y justamente, pero no tenemos la menor duda de que nosotros vamos a... Bueno, ¿nos escuchas? Sí, sí, claro. Adelante, adelante. No, no, te repito, nosotros no tenemos la menor duda de que nosotros vamos a ingresar nuevamente al Parlamento, con mucha dificultad seguramente, pretendiendo ellos humillar a los diputados, pero ellos no pueden, no existe forma de desconocer la cualidad que tienen 100 personas elegidas por el pueblo. O sea, no existe, no va a haber manera. Pueden ponernos piquetes, pueden ponernos colectivos, pero al final los diputados vamos a ingresar en el Parlamento, correo por fa, porque ese es el mandato que nos dio el pueblo. Y si no, eso sería una cosa muy escandalosa, secuestrar el Palacio Federal Legislativo. Creo que ellos no van a llegar hasta ahí. Pero sí van a seguir creando esta diatriba ante la gente, esta duda, porque eso al final lo que pretende, generar una duda, que hay dos parlamentos, cuando no los hay. Pero es parte de esta manera de hacer política, de ellos de tratar de enredar las cosas y oscurecerlas. Pero no tengo la menor duda que vamos a volver a entrar. Fíjate, Manuel, en efecto, como tú mencionas, es como tratar de seguir enrollando toda esta situación, de seguir trancando el juego. ¿Por qué? Porque también hay que leer con detenimiento todas las declaraciones que han habido desde la parte oficial, por ejemplo, Diosdado Cabello, Francisco Torrealba, entre otros que sugieren que la Asamblea Nacional Constituyente pudiera de alguna forma terminar de asumir las competencias legislativas. Diosdado Cabello aseguró que ya la Constituyente está lista para aprobar leyes, legislar, Francisco Torrealba, incluso las declaraciones de Diosdado Cabello, que las leíamos hace minutos, que él dice que Luis Parra, quien es presidente de esa Junta Directiva, reconocida por ellos, pues debe pedir permiso a la Constituyente para legislar. Manuel, ¿eso es así? ¿En qué país del mundo sucede eso? ¿El presidente de la Asamblea Nacional debe pedir permiso para sesionar? Bueno, nosotros respetamos las declaraciones de todo el mundo, a veces puede emitir sus opiniones, es libre de decirlas o no, no tengo yo por qué responder, ni soy quien para responder lo que opina la gente. La opinión de Manuel Teixeira es que nosotros seguiremos yendo al Parlamento, seguiremos haciendo nuestra función, seguiremos denunciando lo que haya que denunciar, y bueno, aquellos que tengan una opinión diferente y digan que van a hacer cosas menos, está bien, pues que las hagan, pero vuelvo y repito, es parte de toda una campaña sistemática de desprestigiar las instituciones para que el ciudadano le pierda la fe, porque al final, al final es una disminución de lo que representa una institución como el Parlamento. O sea, tú, yo no lo digo yo, la gente que agarra el Internet no le crea a nadie, no me crea a mí, no le crea a otro vocero, usted agarra el Internet y vea la importancia que pueden tener los parlamentos y tienen en cualquier país del mundo. Solamente que aquí se ha trabajado una campaña sistemática de desacreditamiento de las instituciones para que el ciudadano no le dé el valor que tienen, y así ellos llevarnos hasta donde nos han llevado. Que si van a hacer las funciones, bueno, está bien, pues, pero tendrá valor. Y la pregunta más allá de todo eso, Johan, que yo me hago, le hago todo, ¿esto resuelve y eso va a resolver el problema de los venezolanos o lo va a incrementar? Un país necesita generar confianza. ¿Para qué la confianza? Para que haya inversiones extranjeras, para que haya crédito, para generar empleo, para que la gente pueda aumentar su consumo, para que haya más fuentes de trabajo. Esta diatriba en la que nos meten unos señores para desprestigiar las instituciones a la vez desprestigiar el país realmente es la solución que piden los venezolanos o los venezolanos están esperando de parte de la más alta dirigencia política y cuando hablo de la alta dirigencia política no hablo de la oposición, hablo de la alta dirigencia del país que tiene responsabilidades con sectores y eso incluye al chavismo. Es ponernos de acuerdo sin esas cosas que hacen estos señores, estas trapizondas, estas jugarretas. Es para buscar una solución al país, una solución política, pacífica y acordada que tanto necesita nuestra gente que tanto sufre. Entonces, este tipo de acciones no solucionan nada, al contrario, van en perjuicio del país. Porque cuando un país no tiene instituciones sólidas, los mecanismos internacionales no pueden prestarles dinero para nosotros reactivar el aparato productivo en una situación donde hay, en teoría, los parlamentos de esa conclusión cómo se hace para invertir para que haya nuevas fuentes de trabajo. Entonces, vayámonos a lo mínimo elemental, no nos vayamos a lo complicado. ¿Soluciona esto el problema de los venezolanos? No. Lo que hace es empeorarlo. Manuel, hasta el mes de diciembre hubo avances en lo que era esta comisión preliminar para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Ayer, Francisco Torrealba, constituyente, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia puede tomar las riendas de esto y designar un CNE. ¿Crees de alguna forma que ya está rota esa ruta que se había de alguna forma acordado con esta comisión preliminar donde estaba incluso integrada por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela? Cuatro y cuatro, tengo entendido. ¿Esto, de alguna forma, ya está rota esta posibilidad? No, Johan, fíjate. Quienes nos conocen, quienes nos conocen, saben que somos unos luchadores porque aquí hay una salida pacífica, política y acordada. Nosotros no conocemos otra manera de que esto se solucione. Nosotros aquí no abogamos nunca ni estaremos de acuerdo con salidas abruptas ni violentas, mucho menos injerencitas. Nosotros durante años, al costo que eso ha tenido contra los sectores radicales, apostamos. Y más allá inclusive de estas acciones malandras que han tomado nuestros adversarios, nosotros seguiremos apostando a que reine la cinderesis y que por el bien del país nosotros consigamos, porque es al final como esto va a suceder, en una solución política de dos visiones diferentes del país que se tienen que poner del pueblo en función por encima de esa diatría política en torno a la gente. Y nosotros teníamos mucha esperanza porque ese tema lo hemos trabajado con mucha fuerza. Cuando el PSUV trabajó y regresó a la asamblea, nosotros teníamos dos años todo el tiempo y los radicales nos criticaron, dos años pidiendo que ellos regresaran a cumplir con su responsabilidad como diputado. Pensamos que en ese momento podía empezar la reinstitucionalización del país y que el primer paso efectivo, positivo para eso fue el nombramiento de un comité preliminar para nombrar un consejo nacional electoral que le diera confianza a todos que fue votado por unanimidad de las partes. En ese momento nosotros estábamos muy contentos y veíamos una luz al final del camino porque decíamos, bueno, esto empezó la rueda de la reinstitucionalización del país que tanto la necesita empezó a trabajar y veíamos que, bueno, que era posible que estábamos más cerca de lo que pensábamos de un posible acuerdo que finalmente pusiera fin a esta diatría política que ha hecho que los venezolanos sufran tanto. Bueno, al final estos señores decidieron darle una patada a la mesa, robarse la pelota en el estadio y bueno, me llevo la pelota y me voy y ya. Entonces, bueno, al final pudiera decir, bueno, entonces nunca tuvieron tratado realmente en darle una solución política al asunto, realmente no estaban interesados o no es el momento. Bueno, seguiremos luchando todos los días para forzar a que aquí haya elecciones justas que empiecen a reinstitucionalizar el Estado porque es la única manera de los pueblos expresarse. Así es. Manuel, para finalizar, quiero traer a colación unas aclaraciones que hubo no hace mucho alrededor del 5, o 6 de enero del diputado José Hernández quien aseguró en efecto que hubo intenciones por parte de factores del gobierno Nicolás Maduro de ofrecerle dinero. Yo es que te quiero preguntar a ti, tú me conoces muy bien, hemos compartido, ¿a ti en alguna oportunidad intentaron ofrecerte dinero para que no votaras por Juan Guaidó? Yo responsablemente tengo que decir que no. Responsablemente. Tengo, inclusive lo puedo decir, yo nunca en mi vida he escondido que vengo, milité en el PPT en la fila del chavismo, tengo grandes amigos y creo que por el respeto que uno ha tenido, por el respeto en las posiciones, inclusive ahora estando en oposición, que algunos nos catalogan como moderados, como colaboraciones, no, no, nosotros somos gente de posiciones firmes y estamos donde creemos que tenemos que estar, creo que esos compañeros no lo dicen, no porque saben que uno no es una persona de dinero, sino de convicciones, por lo tanto, yo la verdad, en mi caso personal, cuando ellos mismos me decían, no, que nosotros no le hemos ofrecido, le dije a ustedes, a lo mejor no le ofrecen a gente porque tienen amistad, le tienen aprecio y le tienen respeto, pero a lo mejor a otra gente sí se lo ofrecieron por las razones que los asistan, no estoy diciendo que esas personas no tengan respeto, sino ellos buscaron a alguna gente, yo no estoy en condiciones de decirle a quiénes, si es verdad o no, yo no puedo porque yo respondo por mi persona, pero en el caso mío, con toda sinceridad, no fue así, nosotros, nosotros de alguna manera, sí lo condenamos, sí decimos que, que no estamos de acuerdo y que, y que bueno, que eso puede ocurrir, pero las convicciones y los principios no se venden y al final no les salió, al final demostraron que esa operación no estaba bien y lo que nosotros siempre vamos a invitar a quienes nos escuchan, que no perdamos la fe, que la única manera de salir de esto es por la vía pacífica, el venezolano es una persona pacífica que cree en el voto, que aunque nos hayan desconectado de él debemos seguir dando la lucha y que nosotros seguiremos firme al pie del cañón para seguir trabajando no por la diatría política. Así es, Manuel. Es maravilloso y para eso, y muchos no nos queremos ir y por eso seguiremos en esta lucha buscando las condiciones que le den prosperidad y felicidad al pueblo de Venezuela. Manuel, muchísimas gracias por tu minuto, muchísimas gracias por atender la llamada. Bien, el diputado Manuel Teixeira conversando sobre algunos temas de interés nacional y sobre todo lo que tiene en boga la noticia en Venezuela que es el Parlamento. Bien, 9.45 minutos de la mañana debemos hacer otra pausa comercial invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Fía Alegría. 0414-543-5382 0414-543-5382 el número para que nos escriban a través de la mensajería de texto. Al regreso vamos a seguir leyendo sus mensajes. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. ¡Suscríbete al canal!